La cultura y el arte son necesarios para la formación y el desarrollo del espíritu crítico y creativo de las personas. Por eso es importante que estén en contacto con ellos desde temprana edad. Esta noche conoceremos en Retratos el proyecto Escuelas del Centro Cultural de España en El Salvador, que fomenta el arte y la lectura en los centros educativos. Con esto concluimos el episodio de Focos de esta noche. Hasta la próxima. El proyecto Escuela es un proyecto que se desarrolla a través de nuestra Mediateca en el Centro Cultural de España y consiste en acercar nuestro fomento a la lectura a las diferentes instituciones escolares, fundaciones que atienden a niños en club de tareas o en instituciones que deseen fomentar ese derecho que tienen todos los niños al esparcimiento, a la educación. El proyecto, pues también, aparte de acercar a la biblioteca a los centros escolares, también incluye la visita de los centros escolares al Centro Cultural de España. Podemos nosotros coordinar alguna actividad para que los centros escolares conozcan nuestras instalaciones y las instalaciones también de la Mediateca. Este día nos encontramos en Fundacil. Fundacil es una fundación que atiende un grupo de niños en club de tareas y nos han invitado ya en segunda ocasión a traerles el club de lectura Mi Libro Me Alimenta, en el que nosotros podemos fusionar la literatura con la cocina. Es un grupo de aproximadamente 15 niños los que se benefician con esa actividad y pues la hemos coordinado a través de su bibliotecaria, Norma Fuentes, quien lleva un programa aquí en la Fundación en pro del fomento a la lectura. Básicamente me dedico a gestionar un espacio cultural para niñas y adolescencia de San Ramón, mexicanos, y el proyecto Escuelas de la Mediateca, Centro Cultural de España, para mí es una gran oportunidad de traer el fomento a la lectura, a esos espacios que tanto necesitan y que se están desatendiendo. La mayoría son primeros lectores, entonces están justo en esa edad donde descubren el amor y la pasión por la lectura recreativa en vez de la lectura académica. Es importante para mí el fusionar la literatura y la cocina y las manualidades porque es una manera de acercar la literatura de una manera amena, de una manera en que los chicos pueden descubrir que los libros no solamente les traen una historia, sino que también eso les ayuda con la creatividad a realizar manualidades, a realizar recetas de cocina, como hay libros que mencionan recetas de cocina, ¿por qué no realizarlas? Más que importante también es necesario, porque ellos tienen derecho a la recreación per se, y la literatura es parte de la recreación de ellos, estando expuestos a este contexto en el que estamos ahora, donde ya no es tan fácil salir a jugar al pasaje a la calle, que no forma parte de la rutina y que no todo el mundo puede y tiene acceso a clases extracurriculares, a través de la literatura aprendemos, viajamos, imaginamos, creamos y crecemos. Si les interesa que nosotros podamos participar en sus semanas de la lectura o en cualquier actividad que consideren prudente o que pueden mezclarse en ambas actividades, pues nosotros nos pueden contactar en el correo electrónico mccesv arroba gmail.com o al 22 33 73 00 y consultan con Mediateca para poder coordinar una fecha, ya sea de visita al Centro Cultural o nosotros vamos a sus centros escolares. Les recomendamos que vayas al Centro Cultural.